¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear un reno Puppet. Empecemos a dibujar. Para iniciar voy a dibujar un lindo reno muy rápidamente. Empiezo con su cabeza, luego dibujo sus ojos, nariz y su boca sonriente. Luego dibujo sus orejas y sus cuernos. Ahora dibujemos su cuerpo con sus cuatro patas y cola. ¡Qué lindo! Ahora dividamos su cuerpo con líneas como esta. Y finalmente dibujamos pequeños círculos alrededor. ¡Excelente! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. ¡Y ahora a colorear! Para colorear voy a usar los colores del arco iris. Rojo Naranja Amarillo Amarillo Verde Azul Púrpura Rosado Púrpura no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. Nos vemos.